Necesito olvidar Quedando las cenizas de aquel inmenso amor Y no podré llorar, tampoco he de morir Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó cuando acabó la luz Como se va la tarde al ir muriendo el sol Siempre recordaré aquellos ojos verdes Que guardan el color que los trigales tienen A veces yo quisiera reír A carcajadas como en la mascarada Porque se fue su amor Pero me voy de aquí, te dejo mi canción Amor, te vas de mí También me voy de ti Lo nuestro terminó Tal vez te extrañarás Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes como mares Siempre recordaré aquellos ojos verdes Que guardan el color que los trigales tienen A veces yo quisiera reír A carcajadas como en la mascarada Porque se fue su amor Porque se fue su amor Pero me voy de aquí, te dejo mi canción Amor, te vas de mí También me voy de aquí, también me voy de ti Aquál es el síndrome Hola, te vas de mí Como así,ください Cuando me voy de aquí Bajo tu rotation Gracias.